El Instituto Metrológico Nacional informó que las altas temperaturas registradas esta mañana, el ingreso de brisa marina y la cercanía a la zona de convergencia intertropical al país generaron condiciones propicias para aguaceros y tormentas eléctricas durante esta tarde en varios puntos del país, como en la región brunca de Costa Rica. En particular, los sectores montañosos, como en la península de Osa, se esperó mucha actividad lluviosa, montos estimados entre los 30 y 70 mililitros, con posibles montos superiores de manera local. En el caso específico de todo el Pacífico Sur del país, se anticipa que se prologuen hasta la primera parte de toda esta noche, así que mucha precaución. La onda tropical número 31 transitará durante este jueves el territorio nacional. Esto ocasionará un reforzamiento de la actividad lluviosa, especialmente en horas de la tarde. Se estima una mañana con nubosidad parcial, temperaturas cálidas y alta sensación de bochorno, seguido una tarde bajo mayor cobertura nubosa, presencia de lluvias, aguaceros acompañados de tormenta eléctrica hacia regiones del Pacífico, de forma aislada en el Valle Central, la zona norte y también sectores montañosos del Caribe. Se prevé que las precipitaciones se prolonguen hacia las primeras horas de la noche, especialmente en regiones del Pacífico. No obstante, hacia el Valle Central y partes montañosas estiman lluvias muy débiles, así como bancos de neblia. Precisamente colocamos a través de nuestras redes sociales sobre este fuerte aguacero que se presentó esta tarde de miércoles. Aquí algunos de los comentarios de nuestros seguidores a través de la página en Facebook de TV Sur Noticias. Maggi dice, Villaligia, fuerte el aguacero y mucho viento. Grace Fonseca, daba miedo estar en el centro, demasiada lluvia y muy oscuro. María Ángela Ortiz, en barrio Sinaí, llovió fuerte y ya va pasando. Cete Marie, zona sur, frontera con Panamá, fuerte aguacero con tormenta eléctrica. Willy Sancho, San Isidro Centro, llueve durísimo y con rayería. Caterina Uulate, general viejo la linda, fuertísimo y hasta nos compartió un video de las condiciones climáticas en su comunidad. El comercio también manifestó su molestia en el caso de esta óptica, dice el comercio de la avenida 2, calle 0. Nos inundamos en cada aguacero de esta índole. Necesitamos que la municipalidad tome carta en el asunto. Ya esto es cotidiano, con la más mínima lluvia. Tenemos que cerrar locales comerciales y otras les entra el agua contaminada a sus negocios. Necesitamos soluciones. Orlando Chacón, Buenos Aires, de Punta Arenas, zona sur, llueve torrencial. Ana Aguilera, barrio Cooperativa, llueve muy fuerte y con viento. Son parte de las reacciones que recibimos de ustedes a través de nuestras plataformas digitales.